Para poner en marcha una idea o un proyecto innovador no basta con tener la idea, muchas veces necesitamos también la financiación. ¿Pero qué errores cometemos al buscar esta financiación? Antes de buscar financiación para tu proyecto, búscala en tu entorno más cercano, las llamadas tres Fs, Family, Fools and Friends. Piensa que nadie va a arriesgar su propio dinero en un proyecto en el que su fundador no pone el suyo propio. Haz una valoración realista de tu empresa, basada en una previsión adecuada de ingresos y gastos. Pide una participación acorde a esa valoración. Piensa que es tan importante tener la idea como poder financiarla. Dedícale tiempo a preparar tu presentación, a personalizarla a cada caso. No vale el café para todos. Para cada inversor, para cada oportunidad tendrás que preparar los pros, los contras, anticipar las preguntas y ser capaz de dar una respuesta personalizada a cada caso. Y por último, enfócate hacia el cliente. Ten claro quién es, cómo vas a llegar a él y sobre todo, cómo vas a resolver sus problemas y sus necesidades. Si asumes que todo el mundo es tu cliente o que vas a crear la necesidad, el inversor difícilmente creerá en tu idea. Gracias.